Primer SCOTA CAC News de hoy, señores y señores, bienvenidos, vamos a reaccionar un poquito y a comentar como ha sido esa revisión médica de Koundé, que ha habido un poco de preocupación entre 2 y 3 horas de revisión médica. Como ha salido todo, reaccionamos a las primeras declaraciones de Koundé como jugador del Barça y atención, me ha hecho gracia las declaraciones también de Monchi, intentando justificar el giro de tuerca que ha habido cuando estuvo casi hecho con el Chelsea, que al final se fue al Barça. Se excusa de una manera que dices, Monchi, evita hacer el ridículo, Monchi, que no es cuestión de que aquí Koundé haya ido al Barça porque el Sevilla haya querido así o el Chelsea haya tenido dudas, o que el Chelsea haya tenido dudas. No me fastidies por esas porque realmente al final acabas en auténtico ridículo. Vamos a comentar también, por fin entramos en el mercado de fichajes, por fin entramos en los rumores, chicos, por fin entramos en los rumores. Un delantero sonado para el Real Madrid y no solamente este que os voy a comentar en el día de hoy, sino que en el día de hoy, dos veces sí, hablaremos de varios delanteros en el cual están en el radar del Real Madrid. Vamos a comentarlos aquí en YouTube, tal vez incluso en Twitch, reaccionaremos a esos delanteros para ver qué pinta tienen y solamente me queda comentaros que van a ver noticias, todo esto y mucho más. A continuación, empezamos. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News. Todos informo de las noticias más destacadas del día y bueno, vamos a tocar unos temitas en este vídeo, a ver otro JKC News en un rato, así que no os lo perdáis. Para ello, suscribiros al canal para no perderos esos vídeos a lo largo y ancho del día de hoy, ¿vale? Ayer se hizo oficial el tema de Koundé al Barça y pues bueno, ha pasado el reconocimiento médico. Esto no es de reconocimiento médico, pero es una imagen, ¿no? En plan de Koundé ejercitándose. Pero el reconocimiento médico ha sido muy exhaustivo, ya que incluso este mes recordad que fue operado del Pubis, ¿no? Y pues bueno, esa revisión estuvo entre dos y tres horas de pruebas, ¿no? Y de hecho, vamos a escuchar las declaraciones de Jules Koundé como nuevo jugador del Barça. Muy agradecido también para la oportunidad y por supuesto muy ilusionado, muy ilusionado porque llego en un club muy, muy grande, con un equipo también muy grande. Y estoy, sí, estoy ya, tengo muchas ganas de empezar a jugar con el equipo, de unirme, de encontrar los compañeros y bueno, de poder hacer lo máximo. El Sevilla, por supuesto, es un gran club, pero también creo que el Barça es un paso más en mi carrera en todos los niveles, sobre todo al nivel deportivo. Y estoy muy, muy ilusionado por eso, de competir en cada competición para ganarla, intentar ganar lo más posible, trofeo, partido y por eso estoy aquí. Bueno, pues estas son las declaraciones. Me he puesto un pequeño resumen porque si las escuchamos todas realmente al final estamos aquí, pues los tres minutazos de vídeo que creo ofreció el Barça en sus redes sociales. Y bueno, pues en definitiva, vamos a ver qué tal sale el tema de Koundé, pero recordad que está todavía, si mal lo voy, lesionado, ¿no? Es decir, o viene de una lesión o está todavía lesionado. Es decir, vamos a ver qué tal arranca después de esa operación y demás, ¿no? De hecho, Monchi aclarando la situación de Jules Koundé, y esto le he prestado bastante atención porque me ha hecho bastante gracia. Hace saber Monchi que el pasado jueves se llegó a un acuerdo verbal con el Chelsea. Con todo cerrado hubo algunas dudas y el fin de semana se paró todo. Dice, Mateo Alemán contacta conmigo por primera vez el lunes y el Chelsea dudó y dijo que quería esperar. Esa espera se retrasó y apareció el Barça. Es cierto que el Chelsea entonces quería volver, pero la oferta del Barça al final fue mejor. Ha comentado en SFC Radio. Bueno, chico, no es que el Chelsea haya esperado, porque, bueno, por las informaciones que dio el bueno de Gerard Romero, que la ha clavado en todas en esta cumbre de Jules Koundé con el FC Barcelona, Koundé ya estaba dispuesto a viajar a Londres. Koundé estaba a punto de viajar a Londres y fue ahí cuando recibió la llamada de Xavi y le persuadió y convenció de que fichara por el Barça. Y ahí, pues, retrasó su vuelo o su viaje y se fue finalmente con la concentración del Sevilla en Lagos, para dar un poquito más de tregua, un poquito más de espacio a que el Barça pudiera presentar una primera oferta. Porque Jules Koundé, después de la llamada de Xavi, quería ir al Barça y no al Chelsea. Así que no me digas aquí que el Chelsea empezó a oduar, porque el Chelsea estaba total y absolutamente predispuesto a fichar a Koundé. Luego ya salieron rumores, no, ya salieron declaraciones de Tuchel, en plan, no, es que hay dudas con su estatura. Venga, hombre, fantasmas, hay unos fantasmas, hombre. Y el Sevilla, como siempre le vende al Barça, el Sevilla, como siempre le vende al Barça, pues, claro, pues al final hay preferencias, ¿no? De hecho, atención, el mensaje de Xuameni en su Instagram, felicitando. A Aurelien, perdón, a Jules Koundé, y ojo, ahora la guerra entre nosotros. Se llevan muy bien Koundé y Xuameni, ¿no? Y bueno, también os quería comentar de que este podría ser la próxima cumbre del mes de agosto. Se trata de Bernardo Silva. Ha comentado hoy, de hecho, Gerard Romero, que Bernardo Silva cada vez está más caliente con el Barça. De hecho, el conjunto Citizen estaría dispuesto a dejar salir al centrocampista portugués por unos 80 millones de euros para poder reforzar la plantilla con un internacional brasileño. Así lo tengo yo leído, ¿no? Y, pues bueno, ya sabéis que el Barça podría ir a por Bernardo Silva siempre y cuando, no es lo que salió en informaciones, siempre y cuando Frenkie de Jongka abandonara el FC Barcelona. Yo de momento pienso que va a continuar. Entonces, por esas, Bernardo Silva no tiene cabida en el FC Barcelona. Pero también incluso se ha hablado de que Jorge Méndez lo ha ofrecido al Barça, pero también lo ha ofrecido al Real Madrid. Ojo, ¿no sería un buen fichaje para el Real Madrid un Bernardo Silva? Que puede jugar de falso 9, de media punta, de interior, de extremo, de pivote. Su gran polivalencia podría sentarle muy bien al Real Madrid. Y ojo, después de la mire en los labios con Kriani Mbappé, un fichaje con Bernardo Silva, pues también dices, bueno, pues ok, 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 va bien, va bien, va bien. No sé qué pensaréis vosotros al respecto, ¿eh? Y atención, ahora mismo uno de los más sonados en la delantera del Real Madrid es por el joven delantero del Chelsea, Armando Broja. Jugador de 20 años, que, bueno, para su edad tiene un gran tren superior. En el juego aéreo es un jugador imperial. Tiene, pues bueno, virtudes como que arma el disparo muy rápido, que arma la pierna muy rápida. Que tiene también virtudes como su gran capacidad de presionar, recibir de espalda. Es decir, es un buen 11, es un buen 11, es un buen delantero tanque, por así decirlo. Pero que tiene muy buenas actitudes para ser un buen relevo de Karim Benzema. Un suplente de Karim Benzema, mejor dicho. Aparte, insisto, es muy joven, tiene mucha proyección de mejora y de más. En otro vídeo voy a poner incluso 6, 7 u 8 jugadores delanteros, jóvenes o tan jóvenes, que están en el radar del Real Madrid. Así que estad atentos porque incluso he visto un hilo, he visto un hilo en Twitter que me parece muy interesante, de alguien que conoce muy bien a estos jugadores. De hecho, incluso en Twitch reaccionaremos a estos jugadores para ver qué perfil de jugador son. Así que cuidado, que el Real Madrid finalmente, ante, pues bueno, la inminente salida de Mayoral al Getafe, podría ir a por un delantero centro de un rol secundario. Así que, bueno, a ver si nos activamos un poquito, ¿eh? Y puedo ahí, pues, bueno, celebrar un fichaje, pero, eh, celebrar un fichaje, que tampoco voy a tirar aquí confeti si fichamos a este, por ejemplo. Pero bueno, algún refuerzo, ¿eh? Que tú lo veas jugar y dices, hostia, pues es bueno. Pues, bueno, algo, algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Y callaros ya, los que os riáis algunos. Que, por cierto, había un poco de preocupación porque Modric había pillado fiebre en el día de ayer, no se entrenó en los entrenos de la mañana, pero sí que se entrenó en los de la tarde. Es decir, Modric está mucho mejor, no corre peligro. Así que, Luquita apunta a que el próximo partido podrá jugar tranquilamente, ¿vale? Así que nada, aquí os ofrezco este primer JKC News de hoy. Ahora, en breves, me marcaré, me marcaré a grabar el segundo JKC News mientras intentaré arreglar el Stream Deck, que no sé qué pasa. A ver si el gato me contesta en el support, ¿no? Si no, pues, no sé qué hacer, sinceramente no sé qué hacer. Si alguien tiene el Stream Deck, que es el aparato ese que tiene las teclas que tú puedes seleccionar, pues, imágenes con un clic y todo esto, enviarme un mensaje privado tanto en Instagram como en Twitter y decirme cómo puedo solucionar esto porque me está teniendo loquísimo. Estoy súper estresadísimo, ¿vale? Nos vemos más tarde, aquí y en Twitch, JKC Live TV, en TikTok, JKC Live TV, JKC Live TV y en Instagram, JKC Live, ¿vale? Un saludo, chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!